Hola, buenos días, hoy os traigo para hacer hummus, hummus se hace como el banzo cocido, es un tipo paté, sobre todo para gente vegana, vegetariana, es como un paté muy rico, tenemos aquí 200 gramos de banzo cocido, salsa tahini, esta salsa la he hecho yo, es muy fácil de hacer, se cogen 4 cucharadas de sésamo tostado, si no pues lo tostáis, 4 cucharadas de agua, 4 cucharadas de aceite y una pizca de sal, también lleva comida pero yo lo voy a cambiar por pimentón, ajo, agua y aceite de oliva, bueno pues vamos a empezar poniendo los banzos, una pizca así de pimentón de la vera, un ajo, 20 de agua, un chorrito de aceite de oliva, así, puesto que el tahini ya lleva, humm, y dos cucharadas de tahini, no le voy a echar sal, puesto que el tahini ya lleva y ya, este fruto ya es un poco salado, este fruto seco, y entonces yo ya lo he probado y está fuertecito, o sea que ya no le he hecho sal, y lo vamos a coger, y lo vamos a triturar, vamos a cortar bien, es poca cantidad y no quiero usar la de un mix, entonces usaremos esto, y bueno, y trituraremos, y entonces vamos a hacer un mix, entonces vamos aULL a Ú嘿 un mix , y trituraremos y ahora vamos a hacer un muchacho que Try, por ejemplo, lo vamos Marcis Bautista, y se atu голос sıra país y ahora vamos a hacer mi vamos a ver como nos va quedando tenemos que ir mirando la textura que queremos y esta es la ideal ¿veis? entonces ahí miramos como está de sal, de aceite, de todo bueno, esta al punto pero la voy a texturar más bueno, pues ya tenemos hecho el humo y ahora lo que nos queda es el platano lo podéis guardar en un bote así de conserva de cristal y para servir podéis poner un pequeño bol o así mismo lleváis a la mesa y unas toraditas ¿con gerencia de presentación? pues un poquito de bilbeton y un poquito de aceite de oliva ya tenéis el menos es una comida buenísima como merienda como una cena en unas torraditas y queda la verdad que muy, muy rico si veis que es poca cantidad pues dobláis ingredientes pero vamos que sale un buen bol y no cuesta nada y para hacerlo siempre recién hecho cuando lo hagáis no lo tengáis más de cuatro días en la nevera hay que gastarlo y si no pues nada por eso mejor hacer pequeñas cantidades bueno pues espero que os haya gustado y como siempre hasta la próxima receta bueno amigos y amigas si os ha gustado este vídeo sobre todo dadle al dedito para arriba y compartir y para cualquier cosa debajo aquí en la cajita de información tenéis mi número de móvil y comentad sobre todo comentad venga hasta ahora